familia niner cómo están sean todos bienvenidos a el podcast del canal 49 los saludos esta vez en martes ayer me fue un poquito difícil hacerlo compromisos sobre todo esto de la ofrenda se viene el día de muertos ya estamos aquí este recibiendo que soy a los niños no mañana a los adultos y espero que todas sus casas estén todos muy bien los saludo aquí en youtube en ivox en spotify a los que estén escuchando espero que estén teniendo días tranquilos días nostálgicos para algunos no que se nos han adelantado niner también que se nos han ido como muchos saben pues mi papá también hace tiempo hace un añito y cacho se fue y era niner de corazón por él en gran parte soy niner entonces ya lo estoy esperando y tuve que preparar todo muy chido para que llegue y encuentre todo en buenas condiciones él a mi madre no y ya más espero que también sus difuntos los visiten que tengan sus ofrendas ya listas o lo que sea que quiera que hagan y si creen en esto pues qué chido y si no pues está bien no hay bronca no recordemos a los niners que se nos adelantaron pero bueno saliendo de esos temas no sé si tristes o nostálgicos o macabros o como sean estamos felices estamos felices nuevamente no estos niners que son este carrusel de emociones esta montaña rusa este esta rueda de la fortuna de emociones que juegan con nosotros semana tras semana dos semanas bien frustrantes contra atlanta contra kansas city y vienen y otra vez nos regalan esa victoria contra los que ya son nuestros clientazos los carneros de los ángeles no victoria contundente victoria una segunda mitad bastante 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 poderosa de los niners y ahorita hablamos de todo eso no primero ya saben miembros del canal ya se viene el sorteo 14 de noviembre para el boleto de los 49ers contra los cardenales en el estadio azteca bandera de fiel a méxico casco réplica tamaño original o tamaño real pero una réplica ahí de de utilería pero que les voy a regalar a los miembros del canal entonces todo están a tiempo ya saben que hasta el juego de los de los el día del juego de los cargadores se acaba ya quien se vuelva miembro después de ese día ya chafió entonces tienen hasta ese día para volverse miembros del canal y este y todos van a poder participar en la en la rifa de estos sorteos para el 21 de noviembre juego de los niners en méxico este también está el botoncito ahí de gracias también pueden éste apoyar al canal con eso y podemos seguir haciendo estos regalos que vamos a seguir haciendo durante toda la temporada durante los y son yo sigo regalando semana tras semana que diga mes tras mes cosas a los niners por ahí si nos colamos a precios ya saben que se me aloca y luego empiezo a regalar más cosas y más cosas entonces esperemos que lleguemos muy lejos pero bueno las cosas pintan muy bien para los liners en este momento no hace ocho días en canal 49 hablábamos de hoy yo hablaba nos acaba un poco creo que mi sentir el del sentir de muchos también por aquí no quiero decir de todos no todos vemos las cosas a veces con la misma lupa o no las medimos con la misma vara yo estaba un poco no enojado sino frustrado por todo el talento que se tienen en esta escuadra y entre que lesionados y entre que sean bajan y entre que el rendimiento nomás no se ven resultados no tenemos un equipo plagado de talento en ambos lados del campo y me atrevo decir que hasta en equipos especiales roby gold sigue dando un muy buen año y como se los decía en la plática post partido tenemos regresador de patados el señor rey rey mcleod nos está dando esas 10 15 yarditas extras que le ayudan en demasía a la ofensiva no pero vamos a ir hablando a desmenuzando un poquito todo esto y empecemos pues con el tema que creo que a todos nos 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 incumbe y por todos lados fue la noticia no hubo quienes incluso ya lo dieron como el mvp de la de la semana y yo creo que va a ser premiado uno de estos jugadores este premiados por diferentes marcas jugador de la semana no christian mcafree que se estaba desperdiciando en las panteras un trade que yo no veía venir yo no pensé que san francisco fuera a hacerlo por esta cuestión de que los 49 es siempre están interesados en todos y al final no agarran a nadie se aventaron se trajeron a christian mcafree a un precio muy muy elevado que fueron cuatro rondas del draft no no hay primero primeras porque no tenemos se hablaba de que las panteras se habían equivocado al hacer ese trade pero creo que fue un ganar ganar para ambos las panteras nutren su draft nosotros no nos quedamos tan pelones en el draft que viene y este y las panteras están corriendo bien el balón a pesar de la ausencia de christian mcafree entonces creo que a ellos no les pesó que a nosotros nos vino a beneficiar muchísimo el señor christian mcafree para esta ofensiva se ha vuelto un revulsivo total y completo con cansa city vimos apenas una asomadita asomadita de lo que podía ser mcafree y en esta ocasión ya vimos todo el potencial y todas las maneras en las cuales puede explotar el señor kyle shanahan a christian mcafree algo que había estado haciendo con divo samuel pero divo samuel al no ser un corredor nato se quejaba mucho o no estaba tan contento con el rol de corredor los golpes christian mcafree es un corredor que no tiene pues básicamente ningún problema en estar recibiendo pases no y hasta lanzó lo de christian mcafree una locura este fin de semana coreback corredor y receptor no lanzó pase de anotación a brandon ayuk anotó por pase en envío de jimmy garópolo y por tierra también no voy por el centro yardas por aire yardas por tierra 94 por por tierra 55 por aire y 34 por pase no entonces una cosa una locura lo de christian mcafree y me parece que esto viene a poner muy nerviosos a muchos rivales lo decía en la práctica pues veis ojalá nos hubiera llegado antes para haber podido enfrentar a los jefes con 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 mcafree al 100% este pero bueno se da se da un muy buen momento creo que ahorita son muy buenas noticias para los niners todos son buenas noticias porque miren los rams pues ya están otra vez a a juego y medio de nosotros no les ganamos ya los dos ya no los quitamos de encima y esperemos ya no verlos en el futuro de esta temporada los cardinales pierden contra los vikingos unos vikingos que están bastante sólidos como líderes en el en el norte de la nacional con unos empacadores que se están desinflando este y pues la única pues el único negrito en el arroz son los hijos que ganan y siguen un juego arriba de nosotros en cuestión de récord no si estuviéramos parejos estaríamos arriba de ellos porque les ganamos pero aguas con esos hijos porque vienen bastante bastante a la alza todavía no se las compro yo los quiero ver jugar contra jefes todavía les faltan los jefes todavía le falta otra vez enfrentarnos los rams que los tienen también de sus chavos a ellos entonces por ahí puede ser que san francisco se vaya a ir yendo hacia arriba si mantienen este nivel pero lo de christian mcafrey insisto un revulsivo completo y total en la ofensiva de los niners me parece que tenemos un arma muy muy letal muy peligrosa con mcafrey en el campo aunado a divo samuel no por ahí a mí se me ocurría la locura de hacer un trade con con divo pero no tienen toda la razón explotar estas dos armas que van a ser para los niners divo samuel y christian mcafrey el mejor receptor corredor y el mejor corredor receptor de la liga en el mismo equipo puede ser puede ser no digo que vaya a ser tiene mucho que ver con la línea ofensiva tiene mucho que ver con cómo juega garópolo tiene mucho que ver con cómo salga de su mente cae shanahan que yo insisto a pesar de este resultado a mí sí me gustaría ponerle un coordinador ofensivo a shanahan no porque miren una primera mitad bastante bastante flojita si se anotan 10 puntos pero se dejan por ahí ir oportunidades castigos que nos empezaron a meter el pie a la defensiva nueve jugadas necesitaron los rams para anotarnos en zona roja lo cual habla de una defensiva que se bajó que se cerró y que pues la ofensiva de los rams es copper cup y para leer de contar no no tienen más armas alan robinson por ahí apareció este corredor davis o smith no sé cómo se apellida que fue su mejor corredor henderson tampoco brilló tanto todo es copper cup no y si nos hizo daño pero no algo que nos pudiera matar la segunda mitad de una segunda mitad brutal de los 49 en todo sentido no ya los rams se fueron en cero los cuarentena levantaron 21 puntos algo que no se hacía en toda esta temporada sobre todo 14 puntos en el cuarto cuarto un cuarto donde también en la semana pasada hablamos san francisco y yo se los era un globito que se iba desinflando conforme avanzaba el juego y ahora se fue inflando 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 y terminó muy fuerte el partido y eso es una máxima que creo que tiene que tener ya el equipo no es como empiezas es como terminas y si san francisco empieza a cerrar los juegos así de fuerte creo que pueden venir muchas más dobleus en lugar de derrotas porque san francisco puede empezar ganando y puede irse arriba por 10 puntos lo que ha pasado esta temporada pero después que pasa se empiezan a ir abajo 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 y los equipos nos empiezan a dar la vuelta y san francisco ya no encuentra respuestas en esta ocasión se dio y me parece que fue una segunda mitad redonda para los 49 ahora empecemos revisando como siempre un poquito todas las líneas no la línea ofensiva me parece que lo hace muy bien saca una actuación al final sobresaliente pero este maclinche a mí me sigue causando escosor no se pierde deja asignaciones hubo un par de un par de jugadas ahí donde pierde completamente su asignación y le llegan directito a garópolo no a destacar aaron banks aaron banks no ha permitido una sola captura de coreback en todo lo que va de la temporada y al lado de trent williams ese lado es una cosa brutal en la línea ofensiva de los niners yo no le había puesto tanto tanto caso no le había hecho tanto caso aaron banks pero lo he estado observando ya un par de juegos para acá y me está gustando muchísimo aaron banks jake brendell no es el mejor centro de repente le da unos pases unos unos centros muy bajitos sobre todo en formación escopeta a garópolo que miren yo que pues por ahí le hice de coreback alguna vez y hasta tocheando no imagínense en una jugada rpo que tienes que hacer tu lectura rápido con el backer para ver si se clava y tiras el paso a ver si se queda y se laza al corredor esas milésimas de segundo que se pierden en levantar el balón ya te complica total y completamente la jugada y ahí es un punto que jake brendell no lo está haciendo también en los bloqueos más o menos también de repente si le cruzan las asignaciones se me pierde pero sobresaliente entre comillas lo de brendell no mucho que corregir todavía no es el centro que yo quisiera no es el centro ideal pero lo está haciendo bien spencer burford lo hace bien spencer burford está está jugando bien pero de repente también tiene unas cosas caron banks por ejemplo no está teniendo también se está perdiendo en asignaciones están ganando por velocidad y bueno es que también estar al lado de mike mcclinche pues tampoco está tan tan chido no es lo mismo jugar al lado de dren williams que jugar al lado de mike mcclinche y mcclinche aunque ya lo hizo mejor sigue teniendo unas cosas que de veras dan no sé si dan miedo dan pena o dan risa pero lo de mcclinche sigue siendo un bastante triste ojalá mejor él dijo que tenía que mejorar y que tenía que jugar mejor pero del dicho al hecho pues hay mucho trecho con mcclinche no pero al final la línea ofensiva si la pudiéramos calificar yo le pondría un 8 sobre todo por la segunda mitad no basándome en la primera mitad les pondría un 5 un 6 la segunda mitad les les da para el 8 para mí y creo que con eso es suficiente porque también le dan tiempo a jimmy garópolo en la segunda mitad le empiezan a dar tiempo a jimmy garópolo y mire no es que sea tom brady ni es que sea patrick mahomes ni mucho menos y entendamos que a cualquier coreback en la nfl que le dan tiempo te puede hacer mucho daño y jimmy garópolo no es la excepción si agarópolo le dan tantito tiempo puede hacer daño le puede hacer daño a las a las ofensivas rivales sobre todo por el arsenal que tiene el problema con jimmy es cuando le empiezan a disparar y cuando la línea no detiene nada entonces ahí se nos nubla gacho pero a eso llegó christian mccaffrey a quitarle presión encima porque cuando vienen estas cargas cuando le vienen muy rápido siempre está mccaffrey ahí y puede ser su su válvula de de seguridad escape y pum y mccaffrey agarra el pase y mccaffrey puede ganarte otras 10 15 yardas con el balón en las manos y eso es lo que va a hacer que las ofensivas ya no se vayan tan directo contra garópolo porque un linebacker uno contra uno contra mccaffrey no va a poder mccaffrey estuvo haciendo pelotas a bobby wagner y al otro a floyd y al que le pusieron porque no tienen la velocidad para ni la agilidad para detener a mccaffrey y creo que ese problema van a tener muchas defensas en contra los 49 teniendo a mccaffrey y ahora que regrese digo samuel pues más porque no es lo mismo jeff wilson que christian mccaffrey no seamos honestos a mí wilson si es un corredor que me gusta pero no tiene pero ni de cerca las cualidades que tiene christian mccaffrey y esto le va a complicar mucho ahora le van a poner un back defensivo a mccaffrey mccaffrey se queda bloqueando y entonces pues van a dejar ahí asignaciones atrás y ahí les encargo no entonces mccaffrey si viene a ser un revulsivo cañón en la ofensiva entonces eso es lo que yo veo de la línea ofensiva un 8 me da para un 8 lo de mccaffrey es un 10 es un 10 más es un 10 plus y si le pudiera yo poner un 11 se lo pongo porque mccaffrey apenas a su segundo juego y hace un hat trick y hace una cosa de veras bestial pase de anotación anotación por pase y anotación por corrida o sea fue bestial toda la ofensiva de san francisco se llamó christian mccaffrey y tiene un 10 no estuvo kyle juzguez a mí me preocupaba mucho que no estuviera kyle juzguez pero a la lañera los dos corredores a wilson y a mccaffrey junto a garópolo de repente ponerlo de receptor de repente ponerlo atrás del centro atrás de garópolo pues las defensivas realmente estaban tan preocupadas por por lo que estaba haciendo christian mccaffrey que de repente se le abrieron los espacios a brandon ayuk que nuevamente vuelve a terminar como receptor el mejor receptor se le abrieron espacios a george kittle que volvió a aparecer no entonces hasta el rose willy brilló por ahí entonces mccaffrey se empieza a volver un arma peligrosa por lo que hace y por lo que puede hacer que las defensivas crean que va a ser y eso los va a estar confundiendo bastante entonces hay un 10 para el wilson pues suena complementa ayuda y por ahí en algún pasecillo alguna corrida un par de corridas buenas que tuvo wilson y es este oxígeno que hay que darle a mccaffrey porque tampoco podemos abusar de él por dos razones la primera se sabe que es de cristal también el señor mccaffrey pero fue una de las grandes razones por las cuales las panteras lo terminan cambiando porque se la pasaba lesionado 11 juegos creo que los últimos dos años entonces si era una cosa bastante insostenible en carolina y si acá le vamos a estar cargando el juego todo el tiempo al señor christian mccaffrey dios no lo quiera pero se nos puede lesionar hay que darle oxígeno y creo que con divo samuel va a ser esa la situación por ahí se estaba hablando también antes de la fecha de límite para transferencias que se pudiera cambiar a wilson por algo yo apostaría por un guardia derecho un tacle derecho perdón un tacle derecho ya sentemos a mclinch y vamos a dejarlo que descanse que se desbloquee y wilson podría ser una monedita de cambio con alguien más por ahí por un por un tacle derecho no pero bueno ese es el cuerpo de corredores yo les pongo un 10 por lo de christian mccaffrey coreback garópolo también hay que decirlo se lleva un 10 una actuación de verdad de 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 un muy buen coreback al menos este domingo que sabemos si yo sé y yo sé que pues a veces son espejismos de garópolo no porque le vemos un juego así y luego le vemos otros dos malos y luego le vemos otro así y pues para saber cómo va a jugar garópolo es es realmente siempre una interrogante pero este domingo lo hizo muy muy bien pero es que le ayuda a la línea ofensiva le ayudan sus receptores que no le tiraron pases le ayuda a mccaffrey que le quita presión y entonces garópolo puede brillar no y se lleva también para mí un 10 lo de garópolo porque solamente tuvo cuatro pases incompletos no 21 de 25 me parece por ahí fue la estadística 230 y tantas yardas dos anotaciones cero errores rating de 132 punto y cacho creo que este domingo no le podíamos pedir más a garópolo puso tres muy buenos pases puso varios muy buenos no la verdad es que en las zonas medias sobre todo lo suyo pero estuvo tirando afuera a los flats a ayuk ese pase que le puso a mccaffrey que dicen que iba muy alto no es que así tenía que ser porque él él va linebacker iba allá nada de él no podían llegar los efectos se lo puso perfecto mccaffrey es un atrapadón brinca por él tal vez ni siquiera tenía que brincar pero él fue a buscar el balón como receptor es lo que te enseñan busca el balón se la lleva touchdown y el pase que le pone aquí si pudo pudo haberlo tirado antes tal vez sí porque estaban metidos los backers alcanza a reaccionar uno de ellos y tira el pase pero lo pone es un arcoiris que si lo ha puesto más bajo igual está esa intercepción hoy es defendido pero se lo puso donde tenía que ser y solamente quiere lo alcanzó y fue un gran pase de jimmy garópolo que se lleva creo que la mejor actuación de lo que lleva de esta temporada y no recuerdo si en la anterior tuvo una sí pero tuvo un juegazo el señor jimmy garópolo que también para mí se lleva un 10 receptores nuevamente brandon ayuk se vuelve otra vez el receptor el mejor receptor del equipo seis recepciones me parece otras 80 y tantas yardas me parece que lleva como 1400 yardas ayuk en esta temporada y eso o algo así por ahí leí no me crean pero va muy bien brandon ayuk está dando una gran temporada me parece que la mejor desde que llegó a los niners ray mccloud más o menos no por ahí afortunadamente aparece recuperando el balón suelto de mcafrey que es el único punto negativo que hay que chequear con mcafrey tuvo dos fumbles uno que termina no siendo fútbol que yo creo que si era y hay yo la venta si me quedé dije si lo hubieran recuperado los rams que hubieran dicho que si era fútbol pero como la recuperó quiero en la yarda 2 o 1 dijeron que no era fútbol no hay mis y me pareció un error yo creo que si era fútbol y teníamos que haber quedado más cerca me parece que fue decisión de localía no lo sé pero mcafrey no tenía que haber tirado esa y la otra tampoco de estas cosas también la suerte juega para los que a veces no creemos mucho en la suerte pues sí 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 existe y si ese balón no ha estado ahí ray mccloud y no le cae en las manos quién sabe que hubiera pasado porque el fútbol americano como ya lo hemos hablado pues es de momentos y ahorita hablamos un poquito de eso de los momentos ojalá que no se me olvide pero bueno mccloud eso por ahí algún pase creo que fueron los que aparecieron no contamos con divo samuel no contamos con juan jennings y aún así se logró explotar el ataque aéreo con con el señor brandon ayú como muy bien george gill aparece christian mcafrey aparece y ahí es donde se le dan los números a garópolo rose willy es ese pase que más que un gran pase de garópolo más que un una gran jugada de de duil y fue una tremenda y completa confusión de la defensa del rams lo dejaron pasar como si no existiera el señor este ross willy los dos se quedaron pensando que garópolo le iba a tirar a ellos en esa escuadra afuera y era tenía sentido porque garópolo siempre le tira la primera opción en esta ocasión se los este iba a decir una tarugada una palabra obscena pero en esta ocasión se los chamaqueo garópolo y le tiró al fondo y estaba solito duil y creo que esa jugada termina por matar las esperanzas de los rams que intentaban todavía regresar de un déficit de 10 y de ahí se pone el escenario para ya la ventaja definitiva no entonces éste viene el juego aéreo a las cerradas hablando de duil y buen bloqueador también hablando de de george hero el buen bloqueador buenas manos en esta ocasión juego redondo de las alas cerradas de los receptores yo ahí les pongo un 9 8.59 a los receptores me parece que lo hicieron bien sobre todo no tirándole balones a jimmy garópolo eso le ayuda muchísimo a cualquier coreback de la nfl y si no pregúntenle aaron rogers y si no pregúntenle a tom brady y nos seguimos no pero bien en general creo que la actuación de la ofensiva da para un 995 sobre todo en la segunda mitad la primera no me gustó tanto en la primera yo les pondría un 7 porque pues un touchdown y luego un gol de campo y por ahí los detuvieron entonces pero creo que termina salvándose muy bien 31 puntos son algo muy bueno para una ofensiva en la nfl si tienes una defensa como la que mostró san francisco y que puede ser todavía mejor con los que van a regresar este a la defensa a la frontal más o menos si tener a bossa en el campo es otro boleto ray jackson ya lo empieza a hacer mejor y ojo también ahí con samson evocam que está metiendo mucha presión o menú right way bien en el centro given más o menos y el sí el problema sigue siendo el centro no si nos corren o nos llegan a hacer yardas por tierra es por el centro y ahí nos surge que ya regrese a rick armstead que parece que ya regresa después de la semana de descanso no entonces el centro si se cierra si se logra cerrar ese centro de la línea defensiva va a ser otra cosa hasta for no le estaban pudiendo llegar no le estaban pudiendo meter presión porque pues el señor ryan seguía casado con cargar con dos con tres con cuatro cuando se le ocurre empezarle a disparar a a stafford lo volvieron loco y stafford cometió los errores llegaron hay un par de capturas una de fred warner que se va como el mejor tacleador del equipo otra de nick bossa que suma su octava captura me parece del año yo le hubiera dado media en la de warner porque warner lo estaba atrasabillando pero llega bossa y lo acaba de tirar entonces yo le hubiera dado ahí media captura a bossa al final no se la dan pero una captura de bossa bien que no estaba apareciendo en el juego y al final terminó apareciendo no entonces a la frontal yo le daría un ocho siete y medio ocho más o menos por esta onda de que el centro sigue siendo muy vulnerable las esquinas de mother elenoir hizo lo que pudo contra copper cup pues no se puede hacer mucho no ni charvarios ward por ahí también dejó un par de pases al señor allen robinson entonces es que es partido el juego no si yo tuviera que calificar la primera mitad pondría un 6 y le pudiera calificar la segunda mitad es un 10 entonces por eso les doy esta calificación de un al perímetro un 8 porque también los safety es bien ufanga es el segundo mejor tacleador del equipo después de warner quisiéramos que apareciera interceptando más pases pero lo hace bien estuvo disparando y estuvo metiéndole también mucha presión al señor stafford confundiendo ahí atrás a los receptores confundiendo al señor stafford ufanga lo está haciendo bien jimmy ward yo espero que ya le quiten próximamente ese ese guante blanco de yeso que trae creo que eso no lo deja estar muy cómodo y creo que lo puede hacer mejor el señor jimmy ward que no está jugando tanto de septi está jugando más como nickel back no ante la ausencia de todo lo que tenemos por ahí salió lastimado echar varios guardó un ratito que bueno que regresó ya me estaba angustiando pero el perímetro pues una una actuación destacada nada maravilloso les alcanza para un 8 que yo creo y los linebackers me gusta fred warner lo vuelve a hacer muy bien el alma de la defensa y ojo con oren borgs que pues no estaba ni contemplado y entra y juega y juega muy bien se lleva hasta por ahí una captura para pérdida de yaras una tacleada y apareció en momentos importantes el señor oren borgs entonces creo que bien cubiertas las ausencias de al sahir y de drew greenlow que nomás no podemos ver este tridente junto muchos juegos pero pudiera ser que ya regresen también para después de la semana descanso contra los cargadores no entonces los backers pues lo hacen muy bien también creo que les da para un 8 en general la actuación de la defensa creo que me da para un 8 y medio yo desde mi muy humilde punto de vista y en general el equipo bueno hablando de equipos especiales pues robbie gold bien no por ahí está se trashtalqueó con el señor yalen ramsey que llega le mete por ahí un empujón pero pues al final terminaron perdiendo los ramsey terminaron más frustrados por ahí estaba peleando yalen ramsey con otro esquinero novato en la banca y esto les pasa siempre a los carneros cuando juegan contra nosotros terminan peleándose entre ellos ya es mucha la frustración de este equipo contra nosotros y es que no es para menos no 8 juegos de temporada regular seguidos en donde no nos pueden ganar 4 temporadas donde los hemos barrido y eso ya debe ser muy frustrante para donald ramsey rap etcétera etcétera stafford de los que sean llevan muchos años sin poderlos ganar en temporada regular si está por ahí arrocito negro del juego del año pasado del campeonato de la conferencia que yo cambiaré esas 8 por esa pero bueno al final seguimos manteniendo la hegemonía sobre los rams robbie gold muy bien rey rey mcleod de verdad hay que darle un aplauso parte nos ayuda mucho en mejores posiciones de campo ya estaba bien es en el juego precisamente de de los sear contra los gigantes richie james fumblió dos dos balones no que era nuestro regresador de patadas y se ve la diferencia entre un regresador como richie james y rey mcleod que como regresador patadas nos está ayudando muchísimo de verdad hay que agradecerle mucho a mcleod las posiciones de campo que nos está dando no por ahí si vamos a quedar en la 20 terminamos en la 35 hubo una que íbamos a estar en la 4 y el señor la agarra y sale como hasta la 12 eso le dio mucho oxígeno a esa ofensiva es amasco que terminó en touchdown entonces rey rey mcleod muy buena adición en equipos especiales nos está ayudando muchísimo y equipos especiales yo creo que si les doy un 10 porque aparte también qué bueno que ya están volando las patadas hasta ya no nos metamos en problemas porque no lo estábamos haciendo nada bien no o sea tanto los jefes como los falcons no habían estado regresando las patadas hasta la 40 hasta la 50 hasta nuestro campo el me la mejor solución para evitar esos problemas fue vuélalas todas 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 de todas todas que salgan de la 25 porque al final cuántas yardas puedes agarrarlos atrás 5 10 tampoco es tanto y te arriesgas a que te ganen otras 20 30 pues es si hacemos la balanza mejor vuélalas y que todas sus ofensivas empiecen en la 25 y nos salió perfecto eso espero que lo sigan haciendo porque si tienes una unidad que no está tan bien para detener vuelan las patadas y lo hicieron muy bien por eso yo creo que a los equipos especiales terminó dándoles un 10 lo hicieron muy muy bien en esta ocasión que más cocheo ryan's y ya no han ajustan perfecto en la segunda mitad lo hacen muy bien de un partido que se estaba complicando mucho no se vamos perdiendo ahí por un puntito casi igual que contra los jefes y se regresa y se domina y se blanquea los rams y se muestra un poderío ofensivo que emociona no me quiero volar no tienen razón todos y yo se los dije pues con con calma no quiero hacer menos la victoria de los niners no la quiero minimizar pero vámonos con calma también porque no nos podemos emocionar tanto miren lo de mcafrey también lo van a empezar a estudiar las ofensivas ya vieron las defensivas ya vieron que mcafrey va a ser otra arma y se van a empezar a preparar no esperemos que mcafrey tenga cada ocho días estas actuaciones de de base de anotación y recepción de anotaciones o sea no pero es bueno porque nos va a servir de anzuelo de repente mcafrey tal vez no va a aparecer pero eso va a ayudar a que aparezcan otros jugadores como samuel como kirol como ayuk y necesitábamos este revulsivo insisto y este anzuelo que haga que las defensas de repente muerdan en donde no es y no los comamos por otro lado entonces pues bueno en general esto es lo que yo veo de la del equipo me gusta y creo que una de las mejores noticias además de la victoria y lo de mcafrey es que no hubo lesionados primera vez en la temporada que no hay reporte de lesionados de este partido al contrario viene semana de descanso se pueden recuperar los juegos no hubo más lesionados y van a regresar se habla de que va a regresar aric armcett va a regresar jason beret va a regresar edry green lo posiblemente hace salsa gir tal vez kyle use check van a regresar muchos elementos que nos están haciendo mucha falta y vienen en el momento perfecto no porque estamos entrando en noviembre que es un mes en el que se define mucho dentro de la nfl noviembre es un mes en donde se empieza a pintar el camino a play-offs o empiezas a quedar fuera en contra san diego empieza una nueva temporada de los niners estamos en tablas 4-4 a un juego de searon quitando a las águilas que nos parece que no los va a parar nadie este los gigantes ya se vio pues también que son una mentira contra searon los vaqueros pues no sabemos yo no se las compro todavía fuera de eso es líder atlanta es líder searon es líder minnesota minnesota tal vez él es al que más se la estoy comparando ahorita de toda la conferencia creo que pueden ser los más sólidos lo de atlanta también me parece un espejismo no digo que no lo estén haciendo bien sí pero no creo que les dé para llegar muy lejos tampoco san francisco completo en un nuevo enfrentamiento contra atlanta creo que sería otra historia tampa veis está cayendo no lo de brady no camina yo creo que los problemas personales le están afectando también mucho al señor brady y en general el equipo no está caminando no es lo mismo tener a bruce arians que a todd bowles al mando no entonces bueno veremos ahí si brady y termina la temporada o no la termina o cómo la termina porque pues apostó muchísimo para si básicamente apostó a su familia por jugar y no le están saliendo las cosas pero en general en la conferencia no veo mucho nivel creo que los trabucos están en la americana acá se va a poder colar el que sea no este entonces yo creo que san francisco tiene como reiniciar la temporada contra los cargadores de los ángeles este y de ahí encaminarse vienen los vienen los ángeles nuevamente en casa va a ser otro juego en casas el sofá y se pintó de rojo y se va a volver a pintar porque si la gente no va a ver a los carneros menos van a ver a los cargadores entonces se va a volver a pintar de rojo el sofá y luego vienen aquí a méxico que en teoría es juego del local de los cardenales pero todos sabemos que el 99.9 por ciento de la afición en el azteca vamos a hacer niners y tal vez el otro 1% va a ser de chile y de mole y por ahí algunos cardenales no porque digo sin hacer menos a la afición de arizona pero creo que aquí no hay mucha y aquí estamos repletos y atascados de niners entonces son otros dos juegos que van a ser para básicamente como si fuera casa para los niners más lo que se viene yo creo que los niners tienen todo todo jugando a este nivel y regresando los lesionados para poder hacer mejor las cosas todo va a depender de qué tanto se conecten que tanto siga jugando decentemente la línea ofensiva que tanto garopolo tenga tiempo para ejecutar y que tanto puedan hacer tan letales en el sistema de shanahan divo y mcafree juntos el regreso de armstead el regreso de greenlow el regreso probable de alzahir y si jason berrett puede estar en la otra esquina y puede estar al 100 no les cuento lo que podría pasar con este equipo y no me quiero volar porque así como hace ocho días decía no veo para dónde esta semana era importante ganarlo por eso para irnos con la victoria irnos tablas estar un juego deseado descanso y que regresen tantos lesionados puede ser una cara diferente la de los niners pero ojalá que si se la crean y ojalá que si jueguen y sean conscientes del talento que tenemos para poderlo hacer entonces pues bueno tampoco es que esté tan fácil no san diego no es tampoco una perita en dulce los cardenales se nos indigestan por kyler murray y de andre hopkins los bucaneros pues bueno tom brady entonces no está nada sencillo los delfines aguas no porque traen a la dupla más letal por aire en la nfl con whittle y con tyrick hill que ya conocemos a tyrick hill entonces no está tan fácil tampoco el calendario pero de que se puede se puede nos falta seara la otra vez que es bien a la alza enfrentaremos al final nuevamente a los cardenales y por ahí tenemos todavía pendientes a las vegas este y a quien más creo que ya no entonces por ahí son los juegos que nos están faltando creo que los commanders pues ya veremos yo creo que todo hay varios juegos a los que no hay que restarles importancia pero creo que san francisco tiene con qué poderse llevar la división no digo la conferencia yo siento que estamos lejos de filadelfia menos que se les venga una hecatombe que de esas que luego suceden que ya le pasó a arizona que ya le pasó a los acereros y le ha pasado a muchos equipos entonces san francisco tiene las credenciales tiene con qué poder remontar y quien sabe hasta dónde pueda llegar esta temporada no entonces pues bueno contentos señores felices y yo en esta ocasión si me siento más como de ilusionado me ilusionó esto que le aporta christian mcafrey al equipo y yo creo que nos puede llevar bastante bastante lejos esta ofensiva si shanahan no se nos nubla y ojalá si considere traer un coordinador ofensivo yo sigo insistiendo que lo necesita a pesar de esta victoria pero bueno abrazote carnales de verdad vámonos a recibir a nuestros difuntos este contentos no hay nuestra ofrendita que yo tengo la ofrenda niner así la podemos llamar y ojalá nos visite en este los niners que se nos adelantaron les mando un abrazo a todos carnales cuídense mucho disfruten estos días y pues bueno nos vemos el jueves en canal 49 no sé si lo voy estén pendientes no sé si lo vaya a subir en jueves tal vez lo suba hasta el viernes tenemos semana descanso entonces también pues tengo que ir reorganizar aprovecho para organizar cosillas pero ahí estén pendientes entre jueves y viernes entre jueves y viernes hubo canal 49 y twitch pues sí yo creo que nos vemos el viernes en twitch tempranito como la vez pasada y pues el domingo a disfrutar a la familia disfrutar la nfl sin presiones sin estrés esta semana no pierden los niners pero tampoco van a ganar será triste pero estaremos relajados al menos le daremos vacaciones a nuestro gastroenterólogo nuestro cardiólogo nuestro psicólogo etcétera etcétera un abrazote hermanos hasta aquí el podcast leo sus comentarios y les mando un gran abrazo a todos cuídense mucho redes sociales canal 40 no oficial facebook twitter instagram tiktok y twitch canal 49 corazoncito de gracias denle clic apoyen al canal únanse como miembros dorados y participen en la rifa que se viene bien chida ya de este mes de noviembre y ya lo saben ya lo saben ya lo saben go niners miraculous sí y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.